La calle como tal, aquí en Barahona, en Miami, en China, necesita de aquí a aquí 30 centímetros el content. Pero del content al otro, tienen que pasar por lo menos dos vehículos. O sea que ellos lo van a manejar en 6, 6 metros y medio. Que fue lo que pasó aquí. Yo he puesto un content aquí y un content aquí para que puedan entrar. Hoy no hay calle, ok? Pero esta calle, cuando la comiencen a estar a bajar, el nivel va a subir un poquito. O de alfalto, ok? Ahora, en este borne que está aquí, en este hoyo que ellos sembraron, este punto rojo lo marcó un agrimensor. Que normalmente este punto rojo quizás estaba por aquí. Al marcarlo, lo quitaron, iban a poner ese palo ahí. Y decidieron echarlo un poquito más para atrás, 90 centímetros un metro. Para dejarlo de acera. O sea que no está mal. Esta misma secuencia la vamos a mantener nosotros. Aunque nosotros compramos supuestamente, de este punto que estaba aquí. Ese poquito que nos quita no conviene por el tema de la acera, la accesibilidad. Y eso es lo que pasa también para allá. Eso es bueno tenerlo claro, porque también el catastral eso tiene que reflejar. Cuando entro al terreno, Julio, me doy cuenta que tenemos dos volúmenes de 390. 390 más 390 son 180, son 180 metros cuadrados. En estos 180 metros cuadrados, como la casa tiene un objetivo social, tengo que saber dónde voy a orientar la vista de la casa. Normalmente va a ser por allí. Vamos para acá. Allí donde se ve mal. Y posiblemente cuando subamos un piso o subamos dos, quizás se ve mal. Entonces, parte de la cosa que tengo que entender clara es que, gracias a Dios, que la calle está allá y que vamos a colocar la piscina de este lado. Porque si colocamos la piscina de este lado, al levantar la casa, pues tenemos piscina y tenemos mal, que es lo que yo quiero. A esta altura, de seis pies, no se ve mucho. Pero cuando yo subo el primer piso, no a 260, sino a 310 y otro para arriba, sí se ve. Que es lo que vamos a calcular con el dron. El dron lo ponemos exactamente a la altura, para yo saber con qué cuento. Todo eso es fundamental, porque también lo tengo que orientar al sol. Este es la calle, la calle que está ahí. Y aquí estamos nosotros parados, usted y yo, en esta esquina, ¿verdad? Y el mar es aquel que estamos viendo allá, que está más o menos por aquí. Si a las once y media yo pongo el lápiz en la misma orientación aquí, ¿hacia dónde va el sol? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Por dónde me está dando el sol ahora mismo? Si yo pongo una columna ahí, ¿hacia dónde está el sol? Hacia la derecha. Entonces ya yo sé que los ambientes donde yo necesito que tengan sombra, los tengo que poner a la derecha, los ambientes que use yo a las once de la mañana, en la mañana. Que normalmente van a ser comedor, ¿verdad? Que estoy comiendo. Y voy a colocar a la izquierda los ambientes que necesito que le dé mal sol. Closet, baño, marquesina. Se va dando cuenta. Y también la piscina. Porque de verlo así en un ejercicio que me va diciendo que si yo coloco la piscina en esta posición, si la coloco en esta posición, que es la posición de la calle, en Marta para allá, pues al yo colocar una columna, esta columna no me está bañando de sombra la piscina, sino que la piscina siempre va a tener sol. Y si tiene sol, yo la puedo usar. Lo mismo pasa con la vista. Si yo coloco aquí mis habitaciones, y yo sé que el mar está por aquí, y mis habitaciones en el segundo nivel están aquí, por ejemplo, voy a tratar de colocar las estancias de este lado. De manera que yo me pueda beber un café con sombra, pero también veo las vistas, porque el sol me va a venir a ella así. Es una forma muy rudimentaria. Ahora, me voy dando cuenta que mientras van pasando las horas, mientras voy cambiando de 11 a 12 a 1 o a 3, este sol que antes se me apoya aquí, se me va cambiando así o así, porque el sol lo que hace es este movimiento. Depende de la bendición del norte. Entonces, yo tengo que saber cuáles son las áreas y en qué posiciones deben de estar para que estén en función a la posición del sol. 12 de mediodía, 3, 6, 12, y así yo pueda aprovechar el asunto. De manera que este sol castigue a las áreas que quiero que tengan más calor. Y estas áreas me protejan a las áreas que aquí sí quiero que sean más frías. Entonces, ahora sí, yo voy definiendo el camino de la planta dentro, según la orientación del sol. Eso es una forma. Ahora, otra forma es que con el mismo terreno, si yo cojo una matica de esta, ahora que hay brisa, ¿hacia dónde se van las hojas? ¿Hacia dónde? Vienen en esta dirección, ¿verdad? Entonces, como vienen en esta dirección, ¿hacia dónde debería ser el concepto abierto? Porque lo mejor que pasaba antes es que venían en esta dirección y yo ponía aquí muros muy cerrados. Entonces, el aire no entraba por la cocina y menos salía. Entonces, vamos a comenzar a colocar ventanas del lado atrás y del lado del frente, para que la cocina entre y el olor de la comida salga. A mí me gusta mucho los derivados de las palmas, porque las palmas, la cantidad de hojas son pocas. Cuando cae una hoja, cae la hoja entera, son fáciles de recoger y no muchas chiquitas que me complican la piscina y me complican todo. Entonces, tengo que tratar otra cosa que tiene las palmas y que las palmas, por ejemplo, una cosa importante, la copa, la parte de abajo de las palmas, normalmente va a llegar por debajo de la tierra de un metro a un metro y medio. O sea que las raíces no me van a desbaratar un pavimento ni me van a hacer mucha radio. Arriba, también me da la particular, que como son muy altas, como en este caso, pues no me tapan la vista. ¿Verdad? Porque lo que quiero es aprovechar la vista al mar, pero al ser más alta, me generan cierta capacidad de sombra y no me tapan la vista. Y la copa de la palma, la parte de arriba, tampoco se me mete tanto a la casa. O sea que el derivado, lo que yo sugería sería un derivado de palmas. Aquí yo veo varias. En el terreno aprovechar la pendiente para que cuando llueva no se me nivele. Esa pendiente debería de estar por encima del nivel de ese suelo. ¿Me entendió? Ya yo podré. El terreno va cayendo. Si el terreno va cayendo, lo que yo necesito, Julio, es poner en la parte de abajo todo lo que es séptico y aguas negras, que va a ser la parte de acá abajo. Y en la parte de más para arriba, que vamos a dudar, la parte de las cisternas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fíjese. ¿Qué era lo que pasaba antes? Poníamos por ahorrar la cisterna pegada del séptico. Por espacio, por dinero, lo que sea. Con el tiempo, el séptico abría las fisuras a través del concreto y el agua de la cisterna se contaminaba. ¿Me entendió? Y al contaminarse el agua, de repente con esa agua contaminada, nosotros nos pillábamos, comíamos, nos vayábamos, las señoras se enfermaban, iban diez veces al médico y no sabía por qué. Y era por el tema de la contaminación de abajo. Ahora, yo necesito separarle eso bien, separarlo, Julio, mucho, para que por gravedad sea imposible. O sea, es imposible que el agua del séptico por un punto más abajo suba hacia aquí arriba, que va a contar el agua limpia. Entonces lo separo bien y ahí me curó en salud. Entonces, eso es tema suministro. Ahora, abajo del suelo, así como yo necesito saber que ese séptico se va a limpiar durante veinte años, los próximos veinte años, tengo que hacer una boca. No sellarlo o tal, una boca, porque yo sé que en veinte años se va a hacer. Entonces, le meto esa boca, cuando el camión viene, nada más mete el tubo y saca el material y ya. Porque cuando no es así, rompen las tapas de concreto y el olor aquí llega a la playa. Sí. Lo ideal sería que el palo no lo pongan de frente al bórner, porque si está de frente, ni moleta al vecino que está allí, ni tampoco me moleta a mí. Ellos ahí lo pusieron en el bórner, pero aquí, allí, yo veo que no. Aquel palo que está allá lo pusieron en el medio del terreno. Entonces, ese palo está mal puesto porque me está tapando la entrada del terreno. es un problema. Debe estar en el medio de la división. Ahí, el bórner rojo. Ahí. Ok. El ayuntamiento me va a decir que en la parte frontal del primer nivel tengo que retirarme cinco metros. Una forma de yo saber cómo son cinco metros sin medirlo es con los pies. Tú eres una persona alta, entonces tú dices uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Y ahí, proporcional, lo podemos dedicar con la cinta, pero aquí hay cinco metros. Entonces, ya legalmente, yo puedo derramar cemento de aquí para adelante. Ahora, en el segundo piso, no en el primero, el retiro en el segundo piso, de aquí para allá, quizá no es cinco metros. Quizá me dicen, arriba, porque está un poquito más para adelante y son peremétro. Pero a mí nunca me ha gustado. Ni a mí tampoco. Eso es cierto. Si tengo espacio, mientras más para atrás, mejor. Sí, porque la privacidad. Eso es cuando no hay espacio, pero hay mucho espacio. Y también la bulla, atrás llega menos. Me respeto al parqueo. Ajá, entonces el parqueo tengo dos caminos. ¿Ok? Hacer parqueo techado, que no es el conveniente, y hacer parqueo abierto, que es el conveniente. El parqueo techado es hormigón, acero, columna, construcción, que le convienen a Calderón. A Julio no le conviene. Ese dinero del parqueo techado, de poner los vehículos, lo cogemos y lo metemos en hacer más grande el área social. En hacer más grande la piscina. No en que el carro coja sombra. No, aquí tiene que estar cómodo de Julio en el carro. Ya que vamos a cerrar la casa, el carro de por sí está seguro. Lo que yo necesito cuando entro es entrar al vehículo y no mojarme la compra. Compré comida, compré esto, abro lado cuatro puertos, no mojarme, lo podemos resolver con otro tipo de tutura que sea más ligera. Ya sea un pergolado en madera o un pergolado en acero. Pero, no hormigón. No, 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 no. ¡Gracias!